¿Este scooter eléctrico, el T4A de Honeyway, se puede convertir en tu medio de transporte diario? Hicimos esta prueba aquí en Monterrey, una de las ciudades con más flujo vehicular en todo el país, para traerte esta review compartiéndote sus características, recomendaciones y el uso que le dimos durante todo un mes recorriendo diariamente 25 kilómetros. El T4A nos ofrece un diseño que a simple vista nos demuestra su calidad de construcción, siendo un equipo robusto y bien ensamblado. Se siente sólido y nos transmite bastante seguridad, ya que sus materiales son bastante resistentes. Encontramos una combinación de metal, aluminio sólido y goma en toda su estructura. El T4A de alto mide 1 metro a 1 metro 36 con su manilla de extendido, midiendo de largo 1 metro 16 centímetros, lo cual lo hace muy cómodo para adolescentes y adultos, dándonos un peso de 22 kilos. Yo mido 1 metro 80 y peso un poquito más de 60 kilos, y viajo bastante cómodo, llegando a la velocidad máxima sin ningún problema. Su manillar, el cual es ajustable en altura, cuenta con mangos de goma para mejor agarre, así como la base para mejorar la adherencia. En él podemos encontrar los botones de encendido y apagado, el cambio entre los tres modos de manejo, el eco limitado hasta los 25 kilómetros por hora, el estándar, limitado hasta los 35 kilómetros por hora, y el modo turbo que nos ofrece su velocidad máxima de hasta 45 kilómetros por hora. Encontramos el botón de sistema de medición entre millas y kilómetros, el botón de encendido y apagado de luces, donde encontramos una potente luz principal LED en su parte inferior, la cual nos ayudará mucho en condiciones nocturnas, y una luz azul en su parte posterior muy llamativa, que ayudará a que los conductores y personas nos vean con mayor facilidad. También encontramos el botón de claxon, el cual es bastante potente, siendo un factor diferencial comparándolo con otros modelos que nos ofrecen un timbre o directamente no nos ofrecen esta opción, y así suena el claxon. Contamos con los botones de las direccionales, mismos que cuentan con una animación bastante llamativa. En la parte central del manillar, encontramos su pantalla LCD de 4 pulgadas, donde podremos visualizar la velocidad actual, el modo en el que nos encontramos, su velocidad máxima, el nivel de batería, la distancia que llevamos recorriendo, la cual se reinicia cada vez que apagamos el equipo, y por último, la temperatura de la batería, importante para monitorear su salud. Adicionalmente, al activar las direccionales y la luz, se nos encenderá su respectivo ícono en pantalla, así como también cuando activemos el control crucero y tengamos el scooter enlazado mediante la app MiniRobot. Del lado izquierdo, tenemos el accionador de freno trasero, el cual es el que más usaremos para detenernos progresivamente. Y del lado derecho, encontramos el accionador del freno delantero, el cual es el auxiliar y debemos usarlo después del trasero para evitar frenar bruscamente, los cuales son bastante buenos y confiables, por contar con freno de discos en ambas llantas. Por último, encontramos el gatillo de aceleración como en las 4 motos, el cual hará que el scooter avance al accionarlo. Aunque esta opción la podremos cambiar en la aplicación, para que avance al accionar el gatillo y darle un impulso. Su base es bastante generosa en cuanto a su tamaño, se siente resistente y por la goma que encontramos en ella, nos ayudará a mantenernos firme al pararnos sobre la misma. También encontramos un posapié de metal, para los que prefieren una postura diferente al andar. Este modelo nos ofrece 3 accesorios que vienen incluidos desde que abrimos su caja. El primero es un soporte para celular, bastante útil si queremos ver, por ejemplo, un mapa. El segundo es esta bolsa con un espacio bastante amplio, donde podremos llevar el cargador del T4A, unos lentes o audífono. Y el otro es un asiento para quienes prefieran usarlo sentado, y su instalación es bastante fácil, aunque nos quitará la opción de plegado. Hablando de plegado, es un sistema de dos seguros, y vamos a necesitar ambas manos para poder accionarlo. Primero aseguramos el scooter al suelo para evitar que se nos caiga, bajando su palanca de descanso. Quitamos el primer seguro separando esta parte y bajando esta otra. Para quitar el segundo seguro, bajaremos esta palanca negra y bajaremos la estructura hasta escuchar el click. El manillar también cuenta con un sistema de plegado, el cual hay que desenroscar esta parte hasta el borde y hacer presión hacia abajo. El T4A cuenta con llantes de vacío de 10 pulgadas, lo cual es todo un acierto para evitar ponchaduras. Nos dan un buen rendimiento en distintas condiciones del camino por su buena adherencia y resistencia. Adicionalmente a esto, contamos con un sistema de amortiguación adelante y atrás para la absorción de golpes. Y freno de discos en ambas ruedas, lo que nos dará un frenado muy seguro. Lo que mueve este T4A es un motor de 750 watts, fracción trasera, que nos da una velocidad de hasta 45 kilómetros en su modo turbo, lo cual es más que suficiente para la mayoría de los escenarios, logrando subir pendientes de hasta 15 grados de inclinación. El peso de este T4A es de 22 kilos y soporta un peso máximo de 120 kilos. Hablando de su autonomía, cuenta con una batería de 10 amperios y dependiendo el uso que le demos, nos dará un rendimiento de entre 30 y 35 kilómetros, cargándose su batería en su totalidad en unas 7 a 8 horas máximo. Cabe destacar que conforme se vaya desgastando la batería hasta la última raya, el equipo va a reducir su potencia para cuidar la batería, limitando su velocidad y la posibilidad de subir pendientes complicadas. Como recomendación, evita que el scooter llegue a un 15% o su última raya para aumentar la vida útil de la batería. El T4A cuenta con conexión Bluetooth para poder enlazarlo a su app MiniRobot, el cual es un proceso bastante sencillo. Solo encendemos el scooter y abrimos la app en nuestro celular. Automáticamente se conectará y podremos controlar y acceder a las configuraciones, como los kilómetros que nos quedan, el kilometraje recorrido en la sesión actual, el kilometraje hasta la fecha, la temperatura del equipo, las horas totales que nos han dado hasta la fecha, la velocidad actual, la capacidad de la batería, entre otros. Encontramos el botón de configuración, donde podremos cambiar la unidad métrica, ya sea en kilómetros o millas. La capacidad actual de la batería, activar o desactivar el control crucero, así como determinar el umbral para su activación. El control crucero funciona al mantener durante 3 segundos la posición del gatillo. Al hacerlo, se escuchará un pitido y podremos soltar el gatillo, haciendo que el scooter mantenga su velocidad constante sin necesidad de accionar el gatillo de velocidad. Cabe mencionar que cada vez que frenemos o accionemos el gatillo, el control crucero se va a desactivar y tendremos que repetir el proceso de mantener el gatillo de velocidad para activarlo nuevamente. Desde aquí también podremos cambiar el modo de conducción y activar o desactivar la opción de inicio 0, el cual, como les comentaba, es si queremos que el scooter avance con solo accionar el gatillo de velocidad, esto con la opción encendida, o si queremos que avance al accionar el gatillo y darle un impulso, esto con la opción apagada. Además de cambiar el modo de conducción, encender o apagar las luces y encender o apagar el control crucero desde el A, podemos bloquear nuestro scooter para que no se pueda apagar. Además de que si queremos moverlo, el motor evitará que las llantas se muevan con facilidad y el scooter emitirá un sonido constante al querer avanzar, lo cual es un gran sistema de seguridad por si queremos dejarlo en algún lugar cercano o en una tienda de conveniencia. Es importante mencionar que para poder bloquearlo, el scooter debe estar encendido. No funciona con el equipo apagado ya que debe estar previamente enlazado. Ya te compartí un poco de las características y funciones y es turno de compartirte también el uso que le dimos durante estos días. De primeras es importante mencionar que lo usamos como medio de transporte personal principal y para que se den una idea, por lo menos recorriremos diariamente 25 kilómetros. Para que tengan una referencia a los que son de Monterrey, hicimos un recorrido desde el deck de Monterrey hasta la colonia San Jerónimo, el cual es un recorrido entre 12 y 13 kilómetros de ida, llegando al destino con una o dos rayas menos de batería. Según el modo de manejo que haya utilizado y haciendo un tiempo aproximado de 40 minutos. Durante el trayecto diario nos encontramos con distintos tipos de caminos, empezando con la mejor zona que es por el deck de Monterrey, donde toda la circulación está adaptada para el ciclista, donde podremos circular con bastante facilidad y tranquilidad, ya que es un medio de transporte habitual por los estudiantes. En este uso diario también lo hemos utilizado en condiciones con bastante tráfego, como en la zona de Garzazada, Gonzalitos y Constitución, en horario matutino donde entran y también en horario vespertino cuando salen, tanto de escuela como de trabajo. Los que son de Monterrey ya conocerán cómo se pone el tráfico por ahí. Y es aquí donde encontramos una excelente ventaja en comparación con los medios de transporte habitual, como el auto, el transporte público, los taxis e incluso las motos y bicicletas. Y es que podemos avanzar con mayor rapidez ante un estancamiento de autos, recordando siempre circular en nuestro carril de baja velocidad o lugares destinados, así como evitar circular en zonas peatonales y carriles de alta velocidad. Su desempeño ante caminos irregulares es bastante bueno, y gracias a sus llantas de 10 pulgadas y su sistema de suspensión, refleja poder circular tranquilamente por caminos con piedras irregulares. En nuestro recorrido nos topamos diariamente con pendientes bastante pronunciadas, concretamente en zonas como el Obispado o Satélite, donde el equipo logra subirlas sin mayores inconvenientes a una velocidad bastante segura, por lo que el T4A cumple bastante bien en este apartado. Es importante mencionarles qué tan cómodo es subir este T4A a escaleras. Estamos ante un scooter con dimensiones bastante grandes y un peso considerable de 22 kilos. Yo vivo en un tercer piso y cruzo puentes peatonales cargándolo diariamente, y debo decir que subir y bajar escaleras es mi actividad menos favorita del día, ya que en situaciones estrechas es algo complicado por las dimensiones y el peso. Pero como toda rutina, uno tiende a acostumbrarse. No obstante, es un factor importante a considerar si eres una persona que no tiene una buena condición o no eres muy fuerte. Para los usuarios que no tengan que subir escaleras constantemente, pues esto no va a tener ningún problema. En situaciones donde es necesario transportar nuestro scooter en un auto, las dimensiones del T4A nos permiten hacerlo. En la mayoría de autos se dan con cajuela generosa, o en la parte de pasajeros si nuestra cajuela no es lo suficiente grande como en los autos hatchback. Es importante resaltar que estamos ante una alternativa bastante interesante en cuanto a movilidad personal. El T4A es un scooter eléctrico que de primeras no contamina, y no supone un gasto adicional de gasolina como sucede en autos o motocicletas tradicionales, lo cual lo hace una alternativa sustentable y fácil de cargar en cualquier lugar. Además de que a la fecha no es necesario emplacarlo para poder circular. Gracias a su potente motor, nos brinda la posibilidad de recorrer distancias considerables diariamente, como ir de casa a la escuela o al trabajo, como es mi caso, diariamente de ida y vuelta. Incluso nos podría ahorrar bastante dinero si lo comparamos con los medios de transporte público, como el camión, como el metro, incluso los servicios de plataforma como Uber y Vivo. Como ejemplo, en mi caso particular, suponía un gasto mensual aproximado de transporte público de dos camiones de $500 pesos o un poquito más al mes. Y si optaba por servicios de plataforma como Uber o Didi, suponía un gasto, escucha bien, de más de $7,000 pesos al mes. Sustituyendo estos medios de transporte por el scooter eléctrico, el gasto se va a cero. Con un precio que va entre los $10,000 y $15,000 pesos mexicanos en tiendas oficiales, el T4A de Honeyway es una gran alternativa de movilidad personal, ya sea para uso diario principal, secundario o complementario. Destacando ser el principal proveedor de scooters eléctricos en todo el país. Y aquí en Monterrey cuenta con dos sucursales, la primera en Plaza Fiesta San Agustín en San Pedro Garza García, y la segunda en Interplaza en el mero centro de Monterrey. Lo que nos da una confianza al tener lugares establecidos para poder ir al mantenimiento o incluso a comprar algunos accesorios. ¿Qué te pareció el T4A de Honeywell? Comenta qué uso le das si lo tienes o qué uso le darías. Y dinos qué otro equipo te gustaría que probaran. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de nada y estar atento de novedades. Por mi parte ha sido todo, nos vemos a la próxima.